Presenta El Trigal El Trigal sabe más, sabe mejor Amarte a ver si aún me amas Dígale a ese tal orgullo Que se llevo algo que no es suyo Porque siempre fuiste para mí Solo para mí Te quiero decir Hola perdida Soy yo, el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Y hola perdida Soy yo, el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Yeah, yeah Qué maravilla, qué lindo, qué lindo Hola perdida Hay tantos perdidos por acá Que no te quiero ver ¿Cómo es? A ver No, quiero decirles porque antes de ir a la pausa Hicimos una promesa de que Miranda Diego iba a cantar con Alejandra Pero claro, está comiendo y degustando las empanadas Impresionante, maravilla No puede cantar Tampoco lo vamos a molestar Me halla de oro Me halla de oro todo esto Qué locura Miren la frita de Conaprole Está rico Llegó la solución para tus comidas El pan de ajo y además las papas fritas de Polar Food de Conaprole Rica, sabrosísimas y fáciles de preparar Probalos y convertite en el furor de todas las comidas con Polar Food Polar Food, acá estoy esperando en tu freezer Qué maravilla Hoy tenemos más que nunca de protección, seguridad La gente de Grupo Gama Grupo Gama Espresa Uruguaya líder en seguridad ¿Han ido por el interior del país? Sí Cómo no Han ido mucho, ¿no? Han ido mucho Te recomiendo que pasen por los locales de Copace Copace, de tu lado como hace 50 años Pensaba, ¿no? De aquella época de niños, ustedes, ¿no? Porque ustedes en algún momento fueron niños Hace un tiempo Pasó mucho, es mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera ¿Dónde están los deseos tuyos en primera distancia de ser contador? ¿Qué? ¿A quién le hablas? Contanos ¿Cuál? ¿Cuál de todos? Ah, de cuando yo quise ser contador Él quiso ser contador Mirá cómo sabe Periodismo, investigación Bueno, no quise ser contador Lo que pasa es que, ¿viste que la vida está el teorema de Descarte? Sí Bueno No tenía mucha facilidad para nada, en especial en cuanto al estudio ¿Hace nota? Claro Y ve humanístico y economía y ve contador Terminé en contador, no sé cómo, pero terminé Debí hacer ganas para un público Y más o menos ¿Pero te recibiste de contador? No, ¿cómo me voy a recibir de contador? No, 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 no Quedó en el camino Que recontra en el camino ¿Va a relatar algún día fútbol usted? Me preguntó para mí Sí, a usted le pregunto, sí ¿Vos es que no, no, no me gustaría? ¿No? Creo que no ¿Va a comentar? Escuchaba, no, no, claro que está más que capacitada Pero no, me refiero Relatar no está dentro de mis planes No quiero opacar al amigo acá Pero no, a ver, en serio, un lindo tema Sería tremendo que una mujer relatara, ¿no? Espectacular Sí, pero igual yo por lo menos dentro de los pasos que siempre he ido dando Nunca traté de hacer algo por ser la primera mujer que lo haga Ni mucho menos, me parece que tampoco hay que hacer todo Que hay que hacer dentro de la carrera Lo que a vos más o menos te sientas cómodo y te guste Y te sientas capacitada No me siento capacitada para relatar Y tampoco es un área donde creo que me sentiría cómoda Capaz que en el comentario más adelante Me han ofrecido algunas cosas puntuales Y todavía no di el paso Soy capaz que soy media autoexigente Pero, pero pará Siempre está dando manija Bueno, claro, claro Pero todavía no me animé a comentar Estás preparada, has estudiado No, no es No, por supuesto Pero capaz que producto también de eso De que uno como que se autoexige demasiado Y al respecto a la profesión Ahí reconozco que capaz que soy media autoexigente Conmigo misma, ¿no? Todavía no me animé a dar el paso ese de comentar Todavía capaz que algún día sí Después algún día capaz que dice Mirá, como que cuando ella era chica Que le pidió ¿Alguna vez usted? ¿Qué pedía para los Reyes usted? No me hacían caso nunca Pero pedía una muñeca No, no, no Yo pedí la barra y como seis años seguidos Y no llegaron Ella pidió una radio portátil para escuchar fútbol Ah, sí A las 15 sí Sí, sí, me regalaron Un radiograbador porque hace muchos años Sí, totalmente Niños, córranse Tenía cassette Y usted, Miranda ¿Cuándo comenzó su trabajo de físico-culturista? No, no Me queda grande Me queda grande No, no Pero este Trato de No, no Pero este No, no No, pero me gusta este Entrenar Pero más que nada por un tema de salud Y de verme bien también Por eso Sí, esto lo estamos Es como ganar-ganar O sea, te hace bien para la salud Y aparte Estéticamente Estás un poco mejor Ya se van acercando los 40 Es difícil llegar a los 40 ¿Eh? Yo el día que llegué a los 40 No sé Esta gente que cumple 40 Esta gente que cumple 40 No, no Esa gente que cumple 40 No entienda Qué maravilla Ni hablar También el trabajo que hacen ustedes Es una maravilla O sea, a ver Nadia está en el polideportivo Diego y Oscar están en punto penal Juan Y Juan Pablo está en la casa Y Juan Pablo está en la casa Yo quizá no soy Digo porque No, no quise ser nunca Digo por si venía la pregunta Para este lado No, no Vos sos jugador Yo te veo en básquet No, pues Juan Pablo Es un gran relator también Sí Relata muy bien Relata muy bien básquet Muy bien básquet Muchas gracias A vos te digo Lali y Sonzol A vos que nadie te conoce A vos Lali y Sonzol Que ellos no son amigos ¿Quién dijiste? Lali y Sonzol No, yo conozco a Diego Lali y no sé quién Bueno, Lali Me gusta más como relata Juan Pablo Lo traigo que vos Lali y Sonzol Un beso Vamos al tine todos Lali, Lali Te puse picante Arrancá, mirá, mirá Grupo Gama Mirá, mirá Precisamos seguridad Precisamos seguridad Seguro que ahí perdí la pelota Mirá No, no me digas que ahí No tiene un porte Se te subieron las medias ¿Qué pasó? Era invierno Era invierno Juan Carlos Calza Y usa calcita Y en invierno Mirá que las canchas Bien Pero mirá, mirá Tiene un perfil en NBA No, muy bien Sí, sí, sí Nuestra banda ataca No le mientas ¿Qué? No le mientas ¿Pero y por qué? Hay NBA, no ¿Qué pasó? En medio que se agarró la cabeza de usted Y seguramente alguna boluda Se haya hecho Diego O algo de eso Diego, no podés decir eso Yo hoy te Opa, mirá La seriedad Hablando de Diego, ¿no? Hoy te presentaba a Diego Te decía nostálgico Pero vos sos un tipo Te definís como nostálgico Vos sabés que sí Es verdad, es verdad Siempre voy para atrás Y lo bien que pasamos En tal lado Hace tantos años Hace tanto tiempo Me afilio a eso De que todo tiempo pasado Fue mejor Sí, en serio En el Por lo menos para mí Qué sé yo Me parece la mejor etapa De cualquier ser humano Capaz que me agarra Un tipo ahora de 40 Y me dice No, mirá que ¿Te hemos jodido Tu presente hoy o no? No, está todo bien Pero bueno ¿Cuál es la mejor década De cualquier persona? ¿Entre los 20 y los 30? ¿O no? Ah, no sé Depende Depende cómo te agarren ¿Usted quién es? ¿Quién es? ¿Qué hombre, no? Qué facha, Diego No, no, no Pará poquito Pará, pará Me haces dudar, Diego Nada con mi amigo Claudio Magno Se equivocaron de fotos Chiquilina Me haces dudar, amigo ¿Qué pasó, chiquilina? ¿Son modelos o...? ¿Qué es? Pero Magno Dije, Claudio Oliva Es Magno Es un perfil cine Miranda Claudio Oliva Igual tiene un par de filtros No te voy a mentir No se notaba igual Pero ha hecho publicidades Muchas usted Pero como modelo Un par, un par No, nunca Nunca lo han llamado No, no me da el piné No me da el piné Espera, no me da el piné ¿No? El relato Ojo, si cualquier empresa Que quiera llamar Claro Siempre No sea copaste No más al gusto Claro, copaste Por un bludo Como hace 50 años Ya hay que comprar Una casita Relator, periodista Y nostálgico Esa es la definición Y modelo Sí, modelo Te digo Relator, conductor Yo creo que hay Facetas del periodismo Que no cumplo Como esa parte De la investigación De levantar un teléfono De averiguar De estar atrás de la noticia Esa parte yo no la cumplo Entonces te digo más Relator, conductor Y por ahí Pero me parece Que el periodismo Es más general Y abarca un montón De aspectos Que yo no cubro ¿En qué nivel Está el periodismo Deportivo en Uruguay? Eso para los cuatro Si yo digo El uno al diez Hay buenos valores Hay buenos valores Por ejemplo Para empezar Me parece que es muy respetuoso Sobre todo cuando lo comparás Con el periodismo Deportivo puntualmente De otro lado Estoy de acuerdo Sí, sí En general acá se manejan Los temas Con mucho respeto Cualquier tipo de tema Más polémico Menos polémico Pero uno ve mesas De deportes Ni hablar de la Argentina Ni hablar de Perú De Colombia De México Eso te iba a decir Nosotros al lado De los periodistas Que hay Por ejemplo Los deportivos En Perú Sobre todo Los peruanos Son bravísimos Se meten con temas personales Se te meten con temas De vida No nos meteríamos jamás De cosas que acá Se respetan muchísimo A los protagonistas Totalmente Y que no sé hasta dónde Lo valoran Yo creo que recién Lo valoran Cuando van afuera Cuando les toca Recorrer otros lugares De América Y se dan cuenta Cómo es el periodismo En otros lugares Recién ahí se dan cuenta Que acá Podemos levantar el tono Podemos ser picantes Con una opinión de fútbol Pero que nunca Nos vamos a meter con temas La inmensa mayoría No se va a meter nunca Mirá que hay temas fuertes Históricamente En todos lados Y todos tenemos temas Y hay una realidad Lo hemos conversado Creo que contigo Juan Pablo En algún momento Porque en Carnaval Pasa lo mismo En el teléfono De cada uno De los que están involucrados Siempre Te puede llegar Información de lo que sea Y hay que ser respetuoso Y hay que saber Como dice Nadia Qué limpie Hasta dónde Como decía Alberto Hay que ser como te gustaría Que fueran contigo Claro El césped El verde césped Ahí es donde tenemos Que atacar nosotros Lo que pase del césped Para afuera No nos interesa ¿Qué dejó Alberto Diego? Para mí fue Yo me crié Escuchándolo O sea que para mí fue Sin él saberlo Fue un maestro Un referente Yo cuando empecé Yo cuando empecé No trabajé No trabajé más que eso Él me marcó más Yo como oyente Y él como lo que fue Un comunicador integral Relator Conductor Esos tipos que dejan El legado Ni hablar Porque sos un alumno Claro Sí, sí Conmigo tuvo Dos o tres detalles Que a mí me marcaron Para poder arrancar Hay mucha gente Que siempre te da un empujón Pero él es como que Vio algo Y dijo Dale Y sin importarle Si me conocían Si no me conocían Si otros pensaban Que era bueno o malo Él vio algo Y dijo Dale Sacás contigo Vamos a contar o quitar Porque a mí lo humano Tenía cosas Maravillosas Creo que todo Lo que trabajamos con Alberto Tenemos anécdotas Innumerables Yo por ejemplo En Radio Sport Fui la productora Del programa de él Y laburé con él Todos los días Casi seis años Hasta que él se fue De la radio Y también O sea Me acuerdo de él Y me emociono Porque Y sobre todo Los periodistas De nuestra generación Hay algo que dijo Oscar Que es muy cierto Y es que Él era una primera figura Que estaba Por encima de todos Pero sin embargo Tenía la humildad De tratar Al que recién empezaba Que iba a una mesa De debate Y se sentaba con él Si él te veía pasta O sea Te ponía a su altura Y te daba un lugar Todos los días Es una final del mundo Claro Te daba un lugar Para que vos te destaque Si eso no lo hace Todo el mundo Y eso también lo hizo Con Oscar Que le vio pasta De que con este Me voy a debatir Y le daba para adelante Qué maravilla Lo lindo recordarlo Siempre presente ¿No? Siempre presente Le ha dado oportunidades A muchísimas personas Y como dice Nadia Tratándolos de igual a igual Y aparte Es difícil Cuando vos sos alguien Como era Alberto Que era centro de atención En todo lo que hacía Hacerte un tiempo Para que se pueda lucir El otro Y hay mucho egoísmo En esto también De me quiero lucir yo Y vos haces lo que puedas Alberto era una máquina De hacer lucir Cada jugo Totalmente Un fenómeno Y lo máximo El máximo relator Otro fenómeno Otro estilo Completamente distinto ¿No? Otro estilo Completamente distinto Pero otro fenómeno Combativo también Combativo Convicciones muy claras Yo voy a decir Si es el tío Por eso No, pero Si es el sobrino De Marte Goñi Yo lo que le destaco Es más allá De que es un Pará ¿Te molesta Que te diga Sobrino de Goñi Sobrino de Goñi? Al contrario Es otro De lo que empujó Te impulsó Es otro De lo que empujó Antes de la pausa Dos segundos El laburo tuyo En Qatar Fue una maravilla No sé si te lo dije Alguna vez al aire Y quedaron seguramente Muchas anécdotas Y experiencias Te propongo Para el próximo bloque Una anécdota de Qatar ¿Me gusta? Bueno, como no Voy a pensarla ¿Les parece? La que me contaste la otra vez Si ahora Seguimos conversando Ustedes Páusalo Ahora Es lo que hay Es el amor Es el amor Amor profundo Eso que siento Al cantar Poco hay en el mundo Que me haga así vibrar En la alegría En la alegría Se esconde siempre Un lagrimón Sé que todo termina Y estoy juega hoy Eso que siento Eso que siento